Agachadito Más limpiando el polvo de mi pueblo Entre lujosos adelantos va desgarrándose tu vida Buscando el pan de cada día Entre lujosos adelantos va desgarrándose tu vida Buscando el pan de cada día De tu sudor nacen perlas, joyas preciadas contra el hambre Quieren jugar Wilson Poma con los trabotas de mi pueblo Con cariño para todos los niños trabajadores Te canta María José ¡Gracias! ¡Gracias! Allá en lo alto de los cielos Formando un coro las estrellas Grito ya todas las penas de tu alma Allá en lo alto de los cielos Formando un coro las estrellas Grito ya todas las penas de tu alma Fieles testigos de tus fríos Plantas moradas de tus sueños Van reflejándose en tus brillos Fieles testigos de tus fríos Plantas moradas de tus sueños Van reflejándose en tus brillos De tu sudor nacen perlas Joyas preciadas contra el hambre Quiere jugar Wilson Poma Unos trabotas de mi pueblo A que te amo La inflazada de tu alma Fieles testigos de tus sueños Si te lavará un poco de tu alma Disparece con tus sueños Prens en tus sueños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entre lujosos adelantos Va desgarrándose tu vida Buscando el pan de cada día Entre lujosos adelantos Va desgarrándose tu vida Buscando el pan de cada día De tu sudor nace perlas Pocas preciadas contra el hambre Quiere jugar muy en su boba Los zapatos de mi pueblo Con cariño para todos los niños trabajadores Te canta María José La casa, la casa, la casa, la casa Con cariño para todos los niños trabajadoras Te canta María José V�alante de la casa La casa, la casa, la casa ¡Va desgarrándose tu vida! Desgarrándose tu vida La casa, la casa, la casa La casa, la casa, la casa La casa, la casa, la casa Gracias por ver el video.